Hola Gaby, bueno me agarraste justo controlando mercadería, ya que estamos a aprovechar y vamos a mostrar algo de lo que acaba de entrar por ejemplo esto que ves acá, así, que es muy práctico para llevárselo, muy práctico, muy liviano es una mesa con la base de aluminio de la marca Broxol y la tabla de madera, ya que estamos a aprovechar y la vamos a armar en vivo sacamos la funda, vamos a apoyar acá, estamos más cómodos ahí tenemos la base de aluminio la abrimos hasta donde corresponde, más o menos hasta ahí colocamos madera, otra madera aquí tenemos que cerrar un poquito lo que hacemos es ahí, ahí y ahí y tenemos una mesa súper firme, recontra cómoda para tres o cuatro personas, excelente para el camping y muy cómoda como mostramos de llevar bueno y acá tenés por ejemplo también los clásicos sillones director también de la marca Broxol que también muy prácticos para llevar, muy livianos de muy buena calidad, muy fuertes súper clásicos pero no por ser clásicos tenemos que dejar de mostrarlo, ¿no? súper cómodos ya estamos para irnos a cualquier lado así que bueno, como siempre decimos por esto o cualquier otra cosa los esperamos en nuestro local y nos vemos en la próxima gracias